Las breves de la información descubren el secreto de Estados Unidos, va a empezar a espiar a China, algo que estaba como una base de espionaje que estaba obsoleto, de hecho lo utilizaban para el monitoreo de especies en el aspecto de ballenas, ahora lo van a estar utilizando, lo van a reactivar, es lo que dice la agencia Routors, Estados Unidos revive el programa de espionaje submarino de la Guerra Fría para contrarrestar a China, este lugar lo utilizaban para el monitoreo de especies acuáticas y para el monitoreo de las ballenas, a ver dónde están, sobre ciertos sonidos que producen, qué es lo que significa, etc. Pero esto en la Guerra Fría era utilizado para lo que era el espionaje, pasa a ser y termina este espionaje, entre comillas, porque luego buscan otras alternativas, bueno lo utilizan para las especies, ahora lo vuelven a reactivar. Según la agencia Routors, las Armadas de Estados Unidos están llevando a cabo la mayor reforma de su red ultrasecreta de vigilancia submarina, desde la década de 1950, a medida del poder naval de China, aumenta y las nuevas tecnologías están remodelando rápidamente la guerra marítima. Beijing tiene sus propios planes similares, o sea, nosotros espiamos, Estados Unidos espía, porque también China, como bien lo que dice, tiene sus propios planes similares, es decir, también espiarnos, es lo que ellos argumentan, ellos me espían, yo me espío. Ojo con el dato, aquí es muy interesante esto, sobre que durante años se mantuvo ocupado rastreando los movimientos de las ballenas y midiendo el aumento de la temperatura del mar. En octubre pasado, la Armada dio a la unidad un nuevo nombre que refleja mejor su misión actual, Comando de Vigilancia Submarina del Teatro, ¿no? Del Teatro, ¿no? Pues porque van a fingir, van a estar actuando, que están haciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Porque esto es muy importante, que cuando empiezan a hacer monitoreo de las especies, pues las herramientas no tenían mucho mantenimiento, toda esta onda, pero establece la narrativa que la marina empieza a hacer ya nuevos mantenimientos, empieza a sacar chatarra, empieza a poner cosas nuevas. Y tú, porque Estados Unidos, aunque diga que es defensor del medio ambiente, jamás ve por el medio ambiente, empiezan a decir, ¿sabes qué? Esto lo están cambiando porque va a cambiar el programa, va a cambiar el objetivo, como bien lo dice aquí, Teatro, el Comando de Vigilancia Submarino del Teatro. Según tres personas que tienen el conocimiento directo de los planes, se va a llevar a cabo la mayor reestructuración del programa de espionaje submarino de Estados Unidos desde lo que es la Guerra Fría, o que se supone que si la Guerra Fría había un espionaje, el día de hoy con las nuevas tecnologías va a ser más el espionaje. Según esto es lo que revelan gente que está personalizada, la reactivación del esfuerzo multimillonario, porque le empezaron a meter dinero y ahí empiezan las sospechas, conocido como Sistema Integrado de Vigilancia Submarina, se produce cuando China ha intensificado los ejercicios militares alrededor de Taiwán, aumentando las preocupaciones sobre un posible conflicto sobre el territorio gobernado democráticamente que Beijing quiere poner bajo su control. El proyecto de renovación, la IUS, que es la de Vigilancia Submarino, la Sistema Integrado, no había sido informado anteriormente. Implica modernizar la red existente de cables acústicos de espionaje submarinos de Estados Unidos y modernizar una flota de barcos de vigilancia con sensores, micrófonos submarinos de última generación, medida destinada a aumentar la capacidad del ejército para espiar a sus enemigos. Estados Unidos acordó vender a Australia la tecnología similar para ayudar a reforzar las defensas aliadas a la región del Pacífico. El plan de la Marina incluye el despliegue de una flota de drones marinos no tripulados para detectar naves enemigas, colocar sensores portátiles de satélites submarinos, y bueno, en el fondo marino para buscar submarinos, utilizar satélites para localizar barcos mediante el seguimiento de sus frecuencias de radio y utilizar software de inteligencia artificial para analizar datos de espionaje marítimo en una fracción de tiempo que normalmente tomaría los analistas humanos. Es decir, aquí, aparte de que van a hacer espionaje, no van a ocupar al humano, van a utilizar la inteligencia artificial por el poco tiempo. Es algo interesante como, pues obviamente, no es por el medio ambiente, jamás ha sido por el medio ambiente. Y que de la guerra fría haya sido al medio ambiente no es porque les interese los avances del medio ambiente, sino que, ¿sabes qué? Lo dejamos ahí en stand-by en algún momento, en esta ocasión, porque creen que van a invadir Taiwán, porque Taiwán es independiente, pero no puede... China está de una u otra forma aceptando su independencia, pero que no se junte con la OTAN, no se junte con la Unión Europea, con estos grupos. ¿Por qué? Porque les va a empezar a cortar el paso a China. Y es algo interesante, como esta es la narrativa de Estados Unidos, cuando en un momento lo utiliza, no es de que lo desarticule, sino que lo deja ahora para monitorear ballenas, ahora que hay un problema, según ellos, allá en Taiwán, porque ellos son el policía del mundo, pues ahora lo están otra vez actualizando, lo están modernizando, y al final, pues lo de las ballenas, el medio ambiente, es solamente un fraude. Estas son las breves de la información.